María Antonia A comprarle a María Antonia todos sus besos de amor A comprarle a María Antonia todos sus besos de amor María Antonia es la aventera más linda que conocida Tiene una tienda de besos al otro lado del río A donde voy todos los días desde antes que sale el sol A comprarle a María Antonia todos sus besos de amor A comprarle a María Antonia todos sus besos de amor Ella vende y yo le compro su mercancía por mayor Y se la pagó con besos nacido del corazón Por eso es que María Antonia la del otro lado del río Es la aventera más linda más linda que conocida Ella vende y yo le compro su mercancía por mayor Y se la pagó con besos nacido del corazón Por eso es que María Antonia la del otro lado del río Es la aventera más linda más linda que conocida María Antonia la del otro lado del río Es una bella gitana Tiene un cuerpo de palmera y una boquita de grada Por eso es que todos los días desde antes que salga el sol Yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor Yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor